hola qué tal amigos me llamo david germán en esta ocasión vamos a hacer un history time en el lugar de los hechos bueno primero que nada pues voy a empezar con la historia y ahorita vamos a ir al lugar de los hechos era un sábado y este de primavera si no mal recuerdo y pues yo me quedé de ver con un amigo no recuerdo exactamente bien que íbamos a hacer creo que nos íbamos a reunir con otros amigos y así no pero ya finalmente cuando lo fui a recoger aquí cerquita es un amigo de por aquí pues decidimos hacer otra cosa y pues esa otra cosa era irnos a drogar y pues finalmente pues este fui por mi amigo y pues ya decidimos eso que les comento y ya fuimos a comprar los utensilios que nos hacían falta para para usar la sustancia y ya después llegamos por la sustancia y pues ya finalmente después de haber comprado la sustancia nos fuimos a otro lado ese otro lado es el que voy a ahorita ahorita les muestro vamos para allá y bueno ya llegamos aquí al lugar aquí estamos en la delegación Azcafosalco en la ciudad de méxico y pues después de haber comprado como comento la sustancia pues se nos ocurrió pues ya este ir hacia otro lado y pues ya llegamos a este lugar era sábado y pues no había mucha gente no si había obviamente gente en la calle pero pues este no como un día entre semana porque aquí hay una una escuela no y pues ya finalmente este nos estacionamos aquí aquí precisamente ahí aquí aquí y este pues sí nos pusimos a fumar sustancia este crack como comento y pues no o sea no 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 yo la verdad desde los primeros toques empecé a sufrir empecé a sufrir empecé a tener problemas de que tenía un pensamiento recurrente a ver si venía en qué momento venía la policía y cosas así Y este pues No, 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 mal, mal, mal En esos momentos Y pues finalmente En unos momentos de esos Pues decidí irme para otro lado Buscamos otro lugar Que estuviera más cómodo Bien, ahí hay una Patria de policía, a ver si no me dicen nada De que estoy grabando Bueno, que me vayan a ver, ya saben como son aquí Nada más por estar grabando así cualquier cosa Son capaces, que estás haciendo Ya saben como son aquí de extorsionadores Los policías, pero bueno Este, por eso no quisiera Hasta allá, porque si pensaba grabar un poquito Por allá, como iba llegando y así Pero ya directamente aquí donde nos estacionamos Y pues aquí Estaba la sombra, en esos momentos Era creo que las 3 Por ahí de la tarde Y pues fui a dar la vuelta Y pues no, no encontramos Un lugar mejor Y Regresamos aquí Pero regresamos ahí Para allá En la partecita donde está El coche Y ya Finalmente Se acabó Se acabó todo lo que traíamos Lo que habíamos comprado No sé Unas 4 Por ahí Y pues decidimos Pues yo Con los malestares que traía De que me sentía bien intranquilo Bien paranoico Super mal No disfruté nada Pues primero quería ir por Este, a consumir tramadol Para alivianarme Para el regreso Para sentirme más tranquilo Y pues Este, ya no traía dinero Entonces fuimos a una plaza Que está aquí A la vueltecita Ahorita se las voy a enseñar Para allá fuimos a sacar dinero Para después ir a comprar Tramadol Y también como Este, yo sabía Yo había No había disfrutado nada Pues Este Decidí comprar unas Dos o tres más No me acuerdo exactamente Cuántas Y pues Fumármelas ahí en mi casa Más tarde Y pues así le hice Ahorita vamos a A la plaza Va Y pues ya aquí estamos En En la plaza Donde Pues Saqué más dinero Y pues ya Nos fuimos a Por el tramadol A una farmacia Y pues ya Me aliviané un poquito Y ya De ahí de regreso a la casa Con Pues Una cantidad de producto Determinado ¿No? Yo y mi amigo Y pues Este Finalmente Pues En el camino Pues ya me fui sintiendo Más alivianado Pero Mi amigo Pues este Bien quitado la pena Como si nada Él viene a gusto Disfrutando ¿No? Y disfrutó todo el ratote ahí ¿No? Yo me la pasé bien mal Todo Todo ese momento ¿No? Y pues Este Yo creo que En este lugar sería todo Vamos A La casa Al otro escenario Y pues ya para ver En la noche Como le hice ¿No? Este Como me fue Que pues de alguna manera Ya no me fue Tan mal Y pues Vamos para allá Y bueno Ya estamos aquí Ahora En este estudio Y pues Llegué Con mi amigo Esa vez en la tarde Y pues Me acosté Porque la verdad Yo no quería saber nada De De La mentada piedra ¿No? O sea A pesar de que Pues había comprado Dos o tres Para usarlas en la noche En esos momentos En la tarde Yo no quería saber nada Yo me acosté Y esperé A que se me pasara Lo trastornado Lo intranquilo Que me sentía Y pues allí Finalmente empezó A pasar La intranquilidad Y la molestia Y la molestia Y pues ya Este Me puse a hacer otras cosas Y ya como eso De las diez y media De la noche Ya Me bajé Y me puse A A fumar Lo que había traído De De piedra ¿No? Y pues la verdad En esta ocasión Pues no fue tan feo Pero pues tampoco fue Pues la gran cosa ¿No? En realidad Pues yo les he comentado Que solo las tres primeras veces Que lo llegué a hacer Sentí Mucha euforia Mucha autoconfianza Ya las últimas veces Que lo llegué a hacer Ya en realidad Pues no sé Sentí una sensación rara Rara Pero no era una sensación De euforia No sé No sé a qué se deba Si A mi problema Con el tramadol O no sé Pero pues ya Era una sensación Así como de De tranquilidad A veces Medio rara ¿No? Y de Y o sea De ansiedad De querer fumar Este Más piedra Pero al mismo tiempo Pasaba una determinada Cantidad de piedra Y no Yo ya Me sentí así como Masqueado ¿No? O sea No No podía seguir fumando Más de esa porquería Este Y pues como comento O sea Ya nada de disfrutar Ya puro O sea Así Andar sufriendo A lo pendejo Y gastando el dinero A lo estúpido Este Porque en realidad Pues no Así como que se sienta Muy bien Pues no Nada más Como que Me dan ganas De usar más 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 Y llega un momento En el que Ya me asqueo De esa porquería Y ya no me dan ganas De seguir usándola ¿No? Y este Pues eso es lo que me pasa a mí ¿No? Habrá gente que pues Este Se sigue utilizándola Mucho tiempo ¿No? A mí no me pasa eso Con la piedra A mí me pasa eso Con las vencedoras de espinas Que me tomo Media pastillita De clonacepam Y hago un montón De locuras Por una semana Compro más Y no, no, no O sea La locura total Con las vencedoras de espinas Y en cambio Con la piedra Pues este No tengo ese tipo De problemas ¿No? Pero andar ahí Experimentando ¿No? A lo güey Y este Pues así fue esa vez Este Me puse a Aquí En este estudio Precisamente A echarle A A esa cosa Y a Aventar por la ventana El humo Y Y pues ya finalmente Se acabaron Y Y pues ya me puse Lo que me quedaba De tramadol Y ya Este Pues me dormí ¿No? Así Y pues Así está Ese History Time De esa vez Así sucedió Y pues Yo creo que por hoy Sería todo amigos No me queda más Que mandarles Un saludo afectuoso Y Nos vemos En otra ocasión Hasta luego